La callecita de Malaga no encontraba a mi amigo Sean Y me dice que quizás se fue a surfear, que se fue, se fue para el mar No sabía donde estaba, pensé que quizás se había muerto Que estaba muerto o no estaba muerto, no, no Que no estaba muerto, no, no Que no estaba muerto, no, no Estaba tomando